Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cuántas veces por semana debemos de entrenar. Antes de empezar, la pregunta central sería ¿cuánto debemos de entrenar? Como sabemos, hoy en día hay una gran cantidad de ejercicios y de rutinas que podemos llegar a hacer y que podrían incluso perjudicar nuestra salud si no sabemos en qué intensidad y qué cantidad hacer estos ejercicios. Por eso en este video hoy vamos a hablar de qué tanto debemos de entrenar para así evitar lesionarnos o dañar nuestro organismo y nuestro cuerpo y así poder sacarle el máximo provecho posible a cada uno de nuestros entrenamientos. Por lo que aquí la pregunta sería ¿cuál es tu meta u objetivo? Y si nuestro objetivo es incrementar nuestra fuerza, ¿es el mismo entrenamiento el que estaría dictaminando cuánto es suficiente? Cuando queremos ganar fuerza necesitamos trabajar en series de 3 a 6 repeticiones con un 80 o 90% de nuestra carga máxima. Es decir, por poner un ejemplo, si cargamos 100 kilos, ya sea en peso muerto, pierna o press banca, estaríamos trabajando entre 80 o 90 kilos. Hablando de porcentaje sería el 80 o 90% de nuestra carga máxima que vendrían siendo esos 100 kilos. Por lo que aquí responder cuánto es demasiado se vuelve más sencillo. Si estando entrenando fuerza yo meto mis 3 o 5 series de 3 a 5 repeticiones y en un determinado momento la segunda o la tercera serie ya no puedo realizar las 3 repeticiones, después de haber descansado lo que se debe descansar en un entrenamiento de fuerza que es de 2 a 3 minutos entre ejercicio, esto me estaría señalando que he llegado a mi máximo y es el momento de descansar, cambiar de ejercicio o dar por terminado el entrenamiento. Y el segundo punto sería si estoy descansando lo suficiente entre entrenamientos, o sea, si me estoy recuperando, cuánto debo descansar y cuál sería ese punto en el que el entrenamiento se vuelve demasiado y podría llegar a perjudicarme. Tendríamos que saber que si no nos recuperamos lo suficiente, podríamos estar perjudicando o frenando nuestros resultados, incluso perdiendo lo que ya hemos logrado y así empezar a tener un deterioro de nuestra masa y desarrollo de nivel muscular. Uno de los puntos a tomar en cuenta vendría siendo la experiencia y la continuidad. Si nosotros estamos empezando, somos principiantes, necesitamos descansar más y nadie, nadie debería de decirte o recomendarte entrenar 5 o 6 veces a la semana. En comparación de una persona que ya lleva más tiempo y tiene más experiencia entrenando, que sí podría permitirse entrenar entre 5 a 6 veces por semana. Otro punto a considerar es que tan duro entrenas, mientras más cerca estás de tu límite, seguramente vas a tener que descansar más luego de estos entrenamientos tan intensos. Con intensos me refiero a que estés trabajando en una tasa de esfuerzo percibido de entre 9 y un 10. Que ya se mencionó en los videos anteriores, en la parte 1 y parte 2. De percepción del esfuerzo y qué tan duro debemos entrenar. Retomando el tema, para esto, estando en esa tasa de esfuerzo percibido de 9 y 10, tendremos que haber descansado al menos 48 horas antes de entrenar el mismo grupo muscular. Mientras que si entrenamos con una tasa de esfuerzo percibido de 7, podríamos estar entrenando con mucha mayor frecuencia. Y tomando en cuenta esta tasa del esfuerzo percibido, deberíamos de tener realmente en cuenta que al momento de entrenar músculos o grupos musculares más grandes, tendremos que descansar más entre sesiones que si entrenamos músculos más chicos. Otro punto muy importante a tomar en cuenta para la recuperación del tejido muscular y la creación de nuevo tejido, es si te estás suplementando y si te estás suplementando correctamente. Uno de los suplementos que pueden ayudar a la reparación y generación de tejido nuevo, son los BCAAs, aminoácidos esenciales o de cadena ramificada. Así como la práctica de masajes con algunos aceites incluyendo estos que son de magnesio o otro tipo de terapias que puedes ocupar como los saunas ya sean naturales o infrarrojos y que te pueden ayudar a llevar más oxígeno a los músculos a través de la sangre y así recuperar también tu tejido muscular. También hay otras sustancias que son estas famosas sustancias anabólicas o esteroides que nos ayudan a recuperarnos más rápido para poder entrenar más seguido y con tiempos de recuperación más breves para aprovechar al máximo nuestros entrenamientos. Pero como no todo lo que brilla es oro, es importante recalcar que aunque no veas efectos secundarios inmediatos a lo largo del tiempo y con el paso de los años irás teniendo uno que otro efecto secundario que será totalmente irreversible. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, hasta luego.